A México, donde aún continúan las protestas por el asesinato de Ingrid Escamilla, la mujer que perdió la vida el pasado 9 de febrero. Fue asesinada y ahora se está sumando lamentablemente un nuevo caso. En esta ocasión se trata de Fátima, que es una niña de tan solo 7 añitos, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de una bolsa de basura en la Ciudad de México. Isa Osorio, tú tienes más detalles al respecto. Te saludo. Adelante. Paulina, la semana pasada nos horrorizó la manera tan brutal en que asesinaron a la joven Ingrid Escamilla de solo 25 años. Hoy México amanece nuevamente con un crimen atroz, el asesinato de la pequeña Fátima Cecilia, una niña de solo 7 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de una carretera en la delegación Tláhuac, al sur de la Ciudad de México. Por eso, amigos y vecinos de Fátima Cecilia salieron y tomaron las calles de esta delegación Tláhuac para exigir justicia. A Fátima, el martes pasado, no la pudo recoger su mamá de la escuela. La niña fue entregada a otra señora que se la llevó. Desde ese día, nadie supo más de la pequeña Fátima. Los familiares pegaron fotos y buscaron a través de redes sociales dar con el paradero de la niña, hasta que finalmente, este fin de semana, apareció el cuerpo adentro de una bolsa de plástico a la orilla de una carretera en Tláhuac. La fiscalía ya ha confirmado que el cuerpo, los restos, sí pertenecen a la pequeña Fátima Cecilia, quien solo tenía 7 años. Los vecinos han tomado esta avenida de la Ciudad de México para exigir a las autoridades de la Ciudad de México justicia, justicia por la pequeña Fátima. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? ¿Qué es lo que le piden a las autoridades? Queremos que lleguen los alcaldes para que nos den información sobre la pequeña. Mientras no vengan ellos, no nos vamos a quitar. Queremos justicia para esa pequeña y esa familia de la niña. Muchas gracias. Ahí lo tienes, Paulina. Los amigos y familiares no se van a mover de aquí hasta que las autoridades hagan justicia, justicia por Fátima y todos los menores asesinados en este país. Esta información regreso contigo. Y los feminicidios que ocurren en ese país que tampoco es pecata minuta. Gracias, Isosorio. Son 15 de las personas contagiadas por coronavirus aquí en Estados Unidos. La más reciente es una persona de las que llegó de China y estaba en cuarentena. Precisamente en China se están reportando nuevas...